Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Frigia. El último se nos fue un poco la olla grabando, pero voy a intentar estar un poquito más pendiente. Están en guerra con Egipto. No sé si nos interesa liarnos pelos porque igual nos llaman a la guerra. Y eso yo lo vería un poquito liado por nuestra parte. A ver, cosas interesantes. Disciplina 5% es la polla. Índice de civilización de cambio está brutal. Lealtad de gobernador está muy bien también de cara al futuro. Bastantes cosas que queremos. Coste de inversión. Coste de cambiar política del gobernador. Varias que están muy bien, pero me voy a quedar con el límite de suministros. No, vamos a ahorrar un poco de momento. No nos interesa, van a ganar solos además. Si nos llevan a la guerra contra Egipto, es más liario. Nos llevan a la guerra. Que fem. Contra quién estáis en guerra, a ver. Aradros, Egipto y Andros. Es nuestro momento de ir a por Egipto. 31k así, 96 divisiones. Nosotros no sé cuántas tenemos. Tenemos 89k aquí y aquí tenemos unos... 26k más. Les ganamos en tema de cantidad de tropas. No. Va a tener una revuelta en nada, no vayas. Pues nada. No vamos. Los vendemos, los vendemos. F. Siempre les recordaremos. Dios, Paflagonia, qué locura. Integrar Paflagonia. Pero bueno, en teoría cuando tengamos a los Nesiotas, podremos empezar a sacarlo todo más rápido. Les ganamos pero tardaremos más. Nada, el siguiente objetivo en principio es petarnos a Paflagonia, que hoy van a ser nuestros súbditos. Y... ¿Qué ha pasado aquí? Estos eran... Estos eran algo nuestro, ¿no? Sí, tributarios. Nos los petamos y después iremos a por Frigia en principio, si todo va bien. No ha cambiado esto. Estoy imaginando que no se nos vuelva rebelde nadie. Estoy jugando a Leu 4 y Egipto le acaba de ganar el Otomano. Bueno, eso es una buena noticia en general, que no esté tan fuerte ese pavo. Rey de Reyes podríamos ponerlo para integrar más rápido, si queremos. Malo que le caeremos un poco peor a los vasallos, pero bueno, se lo compensamos ganando un poco menos de dinero, si acaso, y ya está. Traction, ¿puedo pedirte construir el edificio más caro del juego por los puntos? Sí, pero en este juego los más caros son... No sé, valen como 90 o sea, valen como 100. Ahora la revuelta, líate a ellos. Voy. ¿Y esto querían llegar a tener? Bueno. Nada, pero está potente, ¿no? Hay un aliado de 6... 6K o algo así. Solo claim. Realmente podríamos haberlo conquistado. Aliado con rodas, además. Lo que podemos hacer es atacar a rodas... Y conquistamos ambos del tirón, ¿sabéis? Tenemos vicino inferior también. Voy a meter primero la... Vamos a meter primero la ley, ¿vale? Vamos a meter primero la nueva ley. Y tú podrías tener... ¿No? ¿What? Ah, no, esta es otra, claro. Asesinato. Creo que vosotros podréis tener un hijo, ¿no? No sé, la está guiando por ahí. Conces cívicos... Intentaba más atacarles. Bueno, les vamos a atacar ahora igualmente, ¿no? Si conseguimos lo de rodas. Pero bueno, voy a hacer primero lo de la ley. Rey de reyes. A ver cómo se queda esto. En 12 meses, ¿eh? Hay que estar pendientes. Vamos a pillar la disciplina. Lealtad de gobernadores también. Esta revuelta... Hostia, Frigia. Frigia ha petado. Pues... Tenemos reclamación contra ellos. Ah, no. Qué raro, ¿no? Ahora serán más desgrales, pero sin regalantes podemos tener más. Sí, 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 totalmente. Ahora los Nenisiotas salen en el 34, que queda nada. Y los Paflagones, pues... 40 años menos. Así de jajas. A ver, estos son 9 meses. Vamos a esperar primero la rebelión y después vamos a por los Frigios. Mientras sacamos reputación o influencia por el pecado en la puta. Vale, estamos sin casar, ¿no? Hermión. Este es más joven, tío. Este es más joven. Será más vital. Querrá hacer cosas, tío. No será un payasete. Voy a integrar a los Capadocios. Sí. Toda la vez, allá lo loco. Nada, pero estos... Creo que es imposible integrarlos, ¿eh? Ahora mismo. Por políticas, entre otras cosas, ¿no? Que tenemos que bajar las políticas. Y aparte hemos perdido los 15 puntos extra que podíamos sacar. Así que... Tenemos que cambiar políticas si queremos hacerlo. O sea, mínimo. Bajar esto. 143. 143. Si no sé cuánto le podemos subir. 82. Bueno. Creo que sí que llegamos. Venga, vamos allá. La cadencia es real. Así nos podemos volver a casar con ella, ¿eh? Bueno, el 34 está bien, tío. Es bastante viable tener esos tíos en el 34. Y... 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 Estos no los hemos traído al final. Quedan... Cinco meses. Vamos a subir ya el mantenimiento. Vamos a aprovechar para poner a nuestros ejércitos a entrenar. Sabéis. Mientras no perdamos dinero, está bien. Mira cuánta pasta haces de vasallos. O sea, una locura ahí con los vasallos bajos. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Pero claro. Más por otras, ¿sabes? Vale. Si llegan... Aquí. Siempre empiezan las rebeliones con la... Con la... ¿Cómo se dice? Siempre empiezan las rebeliones con el mantenimiento bajo. Es un poco loco, ¿eh? Bueno, si nos vuelve a dejar casarnos con ella, ya lo haremos. Pero bueno. A ver, cinco meses, tres meses... Si después está un poco maldita, ¿eh? No nos está dando lo que nos tiene que dar. Casi me voy a venir mejor aquí. Parece que... Van a quedar menos tropas. Y más... No, no puedo meterle reclamación. Frigia, coño. Joder, sí que me importábamos cosas de ellos. Busca otra en Macedonia. Pero en verdad, con este vamos bien, ¿no? Ya les caemos bien a los macedonios. Es que hay que llevarse bastante bien con Macedonia, ¿eh? Para que acepten de primeras. Aquí ya tienes ya pasado mucho de manos. Pero, tíos... Que da igual. ¿Dónde van estos, tío? ¿Dónde van estos, tío? Vale. A ver, ¿incienso puedo traer más? No. Hierro. Cuero. Cuero estamos bien. Vino. Vino no lo tenemos, ¿o qué? Ahora tenemos el bonus perfectísimo el de vino, tío. De vino es la ley. Bueno, está bien. ¿Cómo vamos en Jerusalén, por cierto? Ah, estamos bien en el juego. ¿Caballos está bien para la población? Sí. Sí, sí. Luego metemos más caballos. Si vamos a tener un montón de rutas comerciales ahí, tío. Se va a hacer una absoluta locura eso. Bueno, pues estampadita, ¿no? Que se viene aquí. Y colonizamos en mesa, ¿o qué? Vale. Aquí nos vamos expandiendo poco a poco. Joder, Strong, ya te digo, ¿eh? Poco a poco. Se ve quiniado. Y prosperidad otra vez. Pues impuestos nacionales, por Dios. Me quedo con los impuestos nacionales. Vamos a por esto mejor. Y puedo meter ya reclamación a Frigia por Isuria. O algo. Panfilia, Ionia. Ah, que nos da igual, ¿sabes? Si yo lo que quiero es declarar el agarro. Si pudiéramos pillar esta provincia, por ejemplo. Ir tirando para arriba. Y nos vamos quedando en los otros territorios. Está guay, ¿sabes? ¿Puedes recomendar alguna nación con la que juega el imperatorio y que sea fácil? A ver, te recomendarías, supongo que... Te recomendarías seguramente Macedonia. Porque es monarquía y yo creo que la monarquía para empezar es lo mejor. Y probablemente... Sí, Macedonia. Yo creo que Macedonia para empezar va a estar guay. Me va a tener todas las tropas que se quedan tochos y no vas a poder. Vale. Vale, vale. Hay que subir la estabilidad un poquito también, ¿no? Pues la estamos liando. Aquí no nos sale la moza todavía. Aquí me han atacado. Ok. El estado cliente, ¿no? Tío, lo que me da rabia que estoy pensando que lo estábamos integrando, ¿no? ¿Uno me lo da? No. Creo que lo estábamos integrando, tío. Se me da un poco de rabia. Firma ya, no, no podemos, tío. Pues igual sí, igual ahora sí que puedo. No, ahora no puedo. No, pero estamos cerca. Es lo que hay. Ya, bueno. Pero bueno, con los nexiotas y tal vamos a empezar a acelerar el proceso. Un poquito. Vaya conquista. ¿Ya me lo da? ¿Es todo cliente? Sí. Pues venga. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a atacarte ya. Vamos a atacarte ya. A ver, producción de hombres libres. Esto lo quiero. El cambio de civilización está bien también, ¿sabes? Es una cosa que no molesta mucho. Y viene bien, quieras que no. Rango naval me da un poco igual. O sea, es que no hay ninguna como muy buena en realidad, ¿sabes? Voy a poner de conversión religiosa, pero por poner un poco, ¿eh? Está bien. Fija cómo va. Afrigia está en la absoluta basura, tío. Si te acabamos, afrigia. Es que el problema es que no tenemos conexión territorial. O sea, ni no tendríamos que pillar estas provincias de aquí. Sí, es que mismo tendríamos que pillar estas. Tú vente aquí y tú aquí, supongo. Hombres libres no está mal, más manpower. Sí, pues lo pillamos también cuando podamos. Mira, a los Nexiotas nos queda poco. Necesitamos en los Nexiotas sacar excedente de seda e importarlo a la capital. Aquí me están jodiendo, ¿eh? Bueno, podemos llegar desde el mar. Se va a perder la revuelta, ¿eh? Va a perder en breves, yo creo. Vale, vale, señorita. Es tu momento, hostia. Tío, si acepto el matrimonio, mierda. Se van los mercenarios. A ver, podemos hacerlo y contratamos otros mercenarios. Se me ocurre. Pero es que quiero este matrimonio, tío. O sea, queremos tener descendencia con esta mofa. Adiós, mercenarios. Siempre recordaremos. No importa, puede ser hasta bueno. Vale. ¿Sabe el típico evento? Nada, se van. Sí, fíjate, está en la mierda, ¿no? O sea, aunque gane la guerra, que tiene tres cortes. Se va a ir a la porra. Y si declaramos, ya sea lo loco. A ver si llegan nuestros... Si lo van conquistando nuestros paseos alados. Y si declaramos, ya lo bruto. Y vamos llegando a nosotros las tropas cuando buenamente podamos. Si me dicen algo, ese puede ser de tu cultura. No sé si queremos tener acceso al mar. Ese es el tema. Si es por el resto, me ha dado un poco igual. Estamos entrenando. Quedéis entrenar condenados. No me parece mal. Pues si das el visto bueno, vamos para allá. Viene Armenia. Y a misos y tal. Que puede ser un poco más problemáticos. Estos se han pedido también. Bueno, ganamos 31, chaval. Y por los salarios, ¿eh? Que son carísimos. Así que quiero esperarme al menos a que Frigia o algo pille esta provincia. Es que si no... Creo que por territorio desconectado nos comemos un malus bastante grande, ¿sabéis? Vale. Estamos jodidos de esta habilidad, ¿eh? Minitos, sistros... Claro. Voy a reclutar a estos. O no puedo todavía. Vale. Vamos a reclutar a estos y los mandaremos a ir asediando el sur un poco. Vale. Los Nexiotas están a punto de terminar, ¿eh? Armenia ha estado cliente. Sí. Joder, Armenia está grande, ¿eh? No sé si la vamos a poder poner de estado cliente. Bueno, sí, ¿no? Estado cliente es como ser vasallo. A verdad, también la podríamos declarar la guerra. Ah, no. O sea, tenemos claim. Vale, ahí está. Vamos a esperar a ver si toman esto, tío. Antes de declarar la guerra. Porque igual no nos interesa. Al 100% deberían recuperar acceso al mar, ¿no? Ahí está. Pues bueno. No sé a nivel de fuerza relativita qué tal irán, pero... Vamos a darle escaneo. ¿Puedo sacar estos? Sí. Influjo tributario. Por cierto, podría subir lo de los tributarios, ¿no? Ahora que estamos integrando ya y tal. Capa 12 ya podemos empezar a integrarla, de hecho. Y estos... 200... Estos hasta el 42 no podemos. Bueno, no pasa nada. Vale, pues vamos a intentar tomar este fuerte, lo primero de todo. Y vamos a ir sacando mercenarios. Prioriza mover tropas a la zona del Casos Félices Vicini Inferior. Ah, está un poco a tomar por culo, ¿eh? También os digo. Pero si es por tomar la zona podemos hacerlo, supongo. Este Papaflagonia, quieras que no... Tiene bastante territorio aquí. Vale, pues vamos a ir moviendo las tropas para aquí. Un poco a tomar por culo, pero bueno. Y aquí vamos a volver a... No, vamos a... Es que ponemos piedra a Moisés, tío. Y vamos haciendo... Quiero decir, si ganamos bien de dinero... Vamos metiendo aquí... Inversiones provinciales, ¿sabéis? Señora Tomás, no ganas la guerra. Ya, ya, ya. No, sí, vamos a por ello. Ahora pillaremos otros mercenarios. Que entretengan un poco a los armenios o algo así, ¿sabéis? Ganamos 22. Y si sacáramos el siguiente tier... Estaría genial. Si sacásemos el siguiente tier... Ganamos reducción del mantenimiento de mercenarios. Sería la leche también. La leche. Ahora fija que pasa, tiene muchas tropas. Tiene 17. ¿Qué está pasando? Oh, hemos integrado esto. Vale, vale, vale. Vale, queremos tener excedente de... A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué cojones que estoy mirando aquí? Aquí, de seda. Queremos tener excedente de esto, entonces. Una de dos. Necesitamos tener lo de los esclavos, ¿no? O sea, necesitamos meter aquí esclavos por un tubo, vaya. La nación provincial, asentamiento tribal, barracas, aquí, estado, sleep state. Sí, vamos a hacer esto 100%. Un esclavo sin más. Sí. 20. Y aquí, en la capital, es cuestión de petar. Bueno, podemos esperar a que se termine la ruta comercial nueva que estamos abriendo. Esperamos a que se termine la ruta comercial que estamos abriendo. Y después, con esa ruta comercial... Coño, aquí está la capital de Frigia, por cierto. No sé si me pillan sin moral. Me van a hacer mierda. Y tener tres excedentes sería estupendo para el que a exportar también hay bonos. Pues sí. Hay que intentarlo, tío. A ver, hay que pillar estas cuatro provincias y estas dos de aquí. Espera que no te leo, tío. Es que hay algunos que me salís con el nombre súper oscuro, tío. Y no os leo. A ver, ¿quién eres? Litros. Me voy a tomar prisa para preguntarte por qué acabo de comprar el emperador y se está descargando algo. ¿Es el parche o qué? Puede que sea el parche, pero no creo. O sea, no creo que se te descarga nada del juego. En plan, que no sea un mod o algo así, ¿sabes? Más o menos aquí. Y cuando tengamos esto, pillamos otro ejército de mercenarios. Podríamos incluso traer a nuestras tropas, ¿no? Y me gustaría echar a gente de la guerra, ¿no? No sé contra cuántos estamos en guerra. La Cleapóntica, Eolia, Calcedón. O las de tributarios o algo así. Sí, Calcedón, por ejemplo. Podemos venir aquí a asediarlos. Y los echamos de la guerra. De hecho, con asediar esto, pillamos bastantes cosas. Si los juntara a todos los esclavos en la misma isla. Ya, pero no había como mucho límite de población, creo. Tarsos. Mira, aquí se están pegando para bien los Paflagones. Sí, señor. Eso me gusta, coño, que hagan cosas útiles. Uno al mes, ¿eh? 600 meses, toma yo. Si nos vamos a quedar de aquí sin tropas. Pero bueno, se me va echándoles de la guerra, barra... Metiéndolos de tributarios, cosas así. Lo veo genial, ¿sabes? Ah, nada para tanto es claro la isla. Vale, vale. Que pensaba que lo decías en otro sentido. En el sentido de... Metiéndolos locos, ¿sabes? Vale, 120 ducados, está bien. He terminado algo, pero no sé el qué. Ah, este asedio. Vamos a venir aquí. Vamos a tomar la capital de Frigia, ¿no? Vamos a venirnos aquí a Revas. Que esto también está bien pillarlo. Porque aquí hay un logro si tenemos Bizancia. Que estén no sé cuántas inversiones provinciales hay hechas. Que creo que sería bastante fácil sacarlo en esta campaña. Podríamos estar literalmente toda la campaña metiendo cositas. Y habría que ir a por Armenia también. Que Armenia quizá es un bicho, ¿eh? Armenia es un bicharraco, chamanes. Venga, 94. Se acaba esto rápido también, tío. Vale, tenemos aquí excedente, tío. Aquí podríamos importar cosas. Hay algo que dé felicidad a esclavos en esto. Ataca el Bósforo si te apetece avasallar más paisitos. Sí, sí, sí. Este la intención es un poco avasallarles. Pero a ver qué tal van los... Hostia. Llegamos a ir a pillarles sin moral. Hubiera sido increíble. No, pero ellos tienen muchísimas tropas, ¿eh? Yo creo que a nivel de fuerza comparada igual nos ganan y todo, ¿eh? De hecho, creo que sí. Voy a echar a estos antes de que me ataquen. Como en la puta. No sé si palmamos esto. ¿What? Ok. Va sin moral Frigia, tío. Un poco sin cabeza también. Ahí está Revas. Voy a intentar tomar el Casus Belli pronto. Digo que igual Frigia hay que dejar... Hay Frigia. Armenia hay que dejarlo para más tarde, ¿sabéis? Dani. Ha nacido un hijo, chicos. Por fin. Se va a llamar Adolfito. ¿Qué alguien pagó por esto? No me acuerdo quién, la verdad. Pero así va a ser. Nos va a faltar esto. Y no podemos dar paz separada hasta el 36. Se queda un tiempo. Alabado sea Dios. Sí, por fin, tío. Por fin tenemos un fucking heredero, ¿no? Ha tenido que salir como un hijo joven. Y aparte tiene la sangre de los ardeadas. Let's go. Let's go. Menos impacto en la expansión agresiva. Toma ya. Toma ya. Y podría traer algún ejército mío. Quizá echar un cable o qué. Igual nos merece la pena. ¿Cuánto ganamos? Tenemos 12. Uno más de mercenarios, quizá. Estamos a punto de reducir lo que nos cuesta los mercenarios. Vamos a entrenarlo. Y lo mandamos a Armenia, algo así. A ver si podemos dar paz separada. Muy buenas, a ver, ¿no? Si pierdas la última provincia se rinden directamente. Pero no sé si podemos cruzar. Ah, sí podemos cruzar. Perfecto. Ah, no. Es que no contaba con que pudiéramos cruzar. Ionia. Ionia está por aquí también. Ah, no. Esto es a Eolia. Pero Ionia estará por aquí también seguro. Estamos atacando a un bestia, ¿eh? A Frigia, al fin y al cabo. Porque en esta batalla, ¿qué tal iríamos? Nah. No nos interesamos. Vamos a esperar a que acabe ese asedio. Vamos por partes. Que esto probablemente les quite como 10k de la guerra o algo así. Y no perdemos dinero, ¿no? Y estamos ahí importando cositas. Vale, vamos a empezar a traer silk de las islas del Egeo. Y vamos a cancelar alguna ruta que tengamos. Por ejemplo, esta de ganado. Que da velocidad de promoción, que no está mal. Pero bueno. ¿Y aquí por qué no puedo? No tengo excedente aquí. Igual he aceptado algunos sin querer, ¿eh? No, no tengo excedente. Hostia. El cuero es la mierda. El cuero está guay, tío. Soy fan del cuero, ¿eh? Estoy máximo rayado, ¿eh? Igual cuando termine lo del esclavo, puedo sacar un excedente. ¿No? Esto creo que es una batalla, tío. Mármol nos quitan y metales base. Bien. Nada. Ionia. Podemos ir quitándonos a toda esta gente de la guerra poco a poco. Quiero decir, tenemos bastante tiempo, ¿no? Al menos de momento. Y esta guerra... Ah, que la guerra con Armenia va a partir. Ah, que le ha sido una revuelta Armenia. Toma yo. Y aquí hay una capital de alguien. Amisos. No podemos llegar. Vale, podemos ir a seguir a los tales de Amisos. Es que en el CK acaban teniendo mapas mundiales como el EU4. Solo es que eran dos continentes y medio. Y en esos dos había poca gente. No creo nunca que introduzcan América o algo así en el CK, tío. Sinceramente. No por nada, ¿eh? Pero... Buena. Buena reputación. Deberíamos ganar bastante dinero. Primera guerra civil armenia. Vaya, por Dios. Cuatro. Bueno, no hay mucha diferencia realmente. Pero bueno. Me da fastidia si terminan esta guerra antes, ¿eh? O sea, esta batalla antes. ¿Cuál podemos dar partida? No es en junio, tío. En julio. Nos queda poquito, pero aún nos queda. Y la revuelta de Frigia, no sé dónde demonios andó. Pero bueno. Están por ahí dando murga. Catorce. Y se asalto, tío. Estamos justo que termine esta guerra, tío. Calciar no queremos controlar directamente. A ver. No es que no me esté dando excedente ahora. Tera también tiene. Ios. De aquí, ¿no? Mismo. Ahora tenemos que pillar excedente en algún sitio. Seguro, tío. Ahí está. Bien. Más velocidad de integración. Perfecto. ¿Dónde se ha embarcado aquí armenios? Nada. Pues esto va a ser RNG. Porque jugarme de atacar aquí no me hace mucha gracia. Bueno. Podemos hacerlo aunque sea por ganar tiempo, ¿sabéis? Porque en ese tiempo no va a avanzar la batalla. Y podríamos pedir paz mientras. ¿Qué sé si se podrán pasar partidas del... CK3 al EU4? Puede ser, pero no te lo sabría decir 100% seguro. Ojalá. Intentan sobornar a los mercenarios de Frigio. A ver. Vamos a tener un poquito más de dinero. Yendo a Efeso. Están por ahí. Es que ni siquiera el nuestro es que vaya un poco más rápido ni nada. Es que están literalmente empatados los asedios. Da un poco de rabia. 28. Han desertado defensores. 734. 410. Ellos podrían asaltar. ¿Se puede sobornar mercenarios? Sí, tío. Yo lo aprendí ayer. Y se los quitas a otro país. Ganamos 10. ¡Bien! ¡Bien! Estos hemos dicho que los queremos de estado clientelar. Porque queremos acabar integrándolos. Ya, eso lo podría haber hecho. Lo de asaltar en el otro asedio. Así que vamos a dar esta paz, ¿vale, chicos? Parece bien. ¿No? Pues habías dicho que lo querías integrar. ¡Cómetelos! ¡Ah, vale! ¿Puedo llegar a comérmelo? ¡Hostia! ¡Ok! Seguro que no me dejaba como hacer full anex del todo. Pero bueno. Y ahora aquí a Bribon. Aún no podemos asaltar eso, pero bueno. Tracia. Y Bicinia. Qué gracia que sean dos regiones distintas. Ah, han terminado el asedio, que putada. Bueno, no pasa nada. Ahora lo levantaremos. Y este asedio, por cierto, 0%. Y ahora lo que queremos hacer es ir echando a todos estos, ¿vale? Son bastantes. O sea, por aquí hay varios países independientes. Sobre todo Eolia y Gijonía. Queremos echarles de la guerra. Así que vamos para allá. Bueno, esa asedio que yo tengo realmente me la sudo, ¿no? Ahora es donde podemos llegar. Hasta aquí podemos llegar. Y hasta aquí no. Vale. Llegaremos a reforzar. Gracias. Vale, pues venga. Mientras tanto nos encargamos también de estos pavos de aquí. Y creo que podríamos pedir incluso a uno más de mercenarios. Cuando te comes un país los metes en la cárcel a todos. Pero prefiero bajar la expansión agresiva, ¿no? Hostia, 350 locados. Mira, aquí me viene gente. Vale, pues vamos a sobornarlos. Han pillado más incluso. Armenia misos, pero vamos a quitárselos a Frigio. No. Qué gracia, tío. Me parto el culo con esto, tío. Esta mecánica me parece una pasada, tío. Vale. Dado que esa batalla está ganada, vamos a venirnos aquí. O incluso aquí. Yo creo que con... Ya podemos acabar más rápidamente. Queremos gente en la cárcel. Vale, vale. Es que nunca suelo encarcelar yo, tío. Hemos hecho aquí un stack wipe rico, rico por algún motivo. Y vosotros os venís para aquí. Vale, hemos terminado aquí. Bueno, vamos para allí. Vale. Vale, va mejorando la cosa poquito a poco. Armenia no la estoy viendo. No sé dónde coño se ha metido. Estamos manteniendo a cuatro mercenarios a la vez. Así que me parece un momento de puta madre para dejar por aquí el capítulo. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.